¡Apoya a Xolo Itzquintles en su camino al título del Bicentenario! ¡Estamos en la liguilla! ¡Xolo Itzquintles de Caliente recibe a Correcaminos de Tamaulipas! Domingo 25 de abril a la 1 de la tarde en el Estadio Caliente. Venta de boletos en lugares de costumbre y oficinas del club. The Cat for T. Evita el exceso.